Si al abrir una pesiana Un color poncelana Refleja el lugar Es una señal De que ya llegó la navidad Si contemplas un niño Recibiendo cariño Si vuelve a nevar Es una señal De que ya llegó la navidad Si hoy es brillante Y cruzando lejos Y la gente iría a caminar Todas todas tendrán recuerdos Que era porque llega la navidad Si al serán las ventanas Un olor de avellanas Que se viene en tu hogar Es una señal De que ya llegó la navidad Que se viene en tu hogar Que se viene en tu hogar ¿Qué pasa? Que se viene en tu hogar En tu hogar ¿Qué pasa? No, en tu hogar Cuenta lejos Tu hogar Ya Tu hogar Yes Tu hogar Tu hogar Tu hogar En tu hogar Música 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 Música